Hoy se lanza la campaña Más Respeto, que pretende terminar con las discriminaciones por origen, ya sea social o por orientación sexual. La iniciativa cuenta con el apoyo de actores como Delfina Guzmán y Néstor Cantillana. Germán Oyarzún tiene más información. Germán, buenas tardes. Buenas tardes, Carola. Una campaña muy importante que tú, como tú lo decías, en torno al respeto. ¿Sabes lo que busca? Principalmente busca instalar en el debate público el derecho al respeto, que en el fondo el respeto sea un derecho de los ciudadanos y que se trate de manera responsable dentro de la sociedad. Que sea el respeto parte de cada uno de nosotros. Así que nos encontramos para conversar un poco sobre este tema con María Eugenia Díaz, quien es directora ejecutiva de la Corporación Genera, quien fue la que diseñó y creó toda esta campaña. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por el contacto. ¿De dónde nace esta campaña y la idea de formular el respeto como un derecho, como un derecho ciudadano? Mira, una preocupación permanente que ha tenido Genera desde sus inicios es cómo aportamos a que nuestra democracia sea más fuerte, ya. Que sea una democracia que no significa solo votar cada cierto tiempo, sino que la democracia se tiene que traducir en prácticas y en valores que sean vivenciados por todas las personas, ya. Y en ese sentido nosotros vemos que tanto los derechos como el respeto es una carencia en nuestro país. Si bien hay una gran demanda, porque por toda la ciudadanía de tener más respeto, vivimos en una ciudad, en una sociedad donde el respeto es un privilegio de algunos, por el apellido, por la plata, por el poder, por la posición jerárquica que tenga, pero todavía no es un valor que se viva como un valor que es para todos, independientemente de la condición, de la raza, de la condición sexual, etc. Y eso es lo que buscamos con la campaña, como tú dices, que es instalar justamente el respeto como un derecho básico, como un derecho de todos y todas, y que es responsabilidad también de todos. Está el tren del respeto, algo así creo que se llama, que va a recorrer distintas zonas de Santiago. La campaña en sí, ¿cómo la van a formular? ¿Va a estar a través de los medios? ¿Se va a trabajar directamente con ciertas asociaciones, con grupos ciudadanos? Mira, nosotros trabajamos en distintos ejes en nuestra campaña. Uno, como decías tú antes, hace un año y medio que estoy a los derechos. El otro componente fundamental de la campaña es la publicidad y es el trabajo con los medios de comunicación, la publicidad a través de gigantografía, de fotografías, de que es una publicidad bien atractiva y llamativa. Va a estar justamente, como tú decías, en un tren completo de la línea 1 del metro, que ahí van a poder ver la gráfica y algunos datos. También con alrededor de 10 municipalidades vamos a estar con gigantografías y con una frase radial, con un spot publicitario. Muy corto. ¿Fue muy difícil que creyeran en la campaña? Difícil. Difícil porque nuestro país todavía tiene un doble estándar potente. Entonces, en silencio o pagallado, muchos decimos sí. Aquí a la gente no se ofende, a la gente no se la respeta. Pero cuando una campaña quiere visibilizar eso y poner en jaque a la misma ciudadanía, a todas las personas, de que esa es una actitud que yo también puedo tener cotidianamente, de faltarle el respeto a alguien porque tiene menos recursos, porque tiene menos educación, es algo fundamental y nos costó mucho realizarlo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y los invitamos a todos a que se unan en nuestra web, masrespeto.cl. Muchas gracias. Así que escuchamos entonces la campaña del respeto. Un llamado para todos para respetarnos y que sea un derecho ciudadano. Gracias Germano Yarsun. Seguiremos en contacto durante el día.